y como sabemos que hay más de cinco grandes personajes de overwatch hemos decidido darles la parte 2 de este top si te gusta el vídeo dale like y compártelo con tus amigos y recuerda que it on gameplay está subiendo dos vídeos al mes en nuestro canal así que suscríbete para no perderte de nada también puedes digamos a lanzar a la vez de bloquear uno por favor por favor lo que está muy enojada es capaz de sanar ser inmune al daño y debilitar a los enemigos llévalo siempre contigo y tendrás éxito en tus incursiones en territorio enemigo además admitan que siempre transmite calma solo es útil cuando se juega en equipo lo que la convierte en un personaje no apto para todos los jugadores pero cuando se utiliza sabiamente puede marcar la diferencia entre una victoria y una derrota además de recuperar la salud de sus aliados mercy puede aumentar sus habilidades y convertirlos en mejores héroes así que si está a tu lado no escatimes en gastos a la hora de protegerla tarde o temprano lo agradecerás ripper es el clásico personaje ideal para los fans de correr y disparar su rango de ataque no es muy amplio pero gracias a su habilidad para teletransportarse puede colarse tras las líneas enemigas colocarse a la espalda de cualquier personaje desprevenido y acabar con ellos antes de que sepan quién les ha disparado es especialmente útil para acabar con las molestas torretas enemigas y su habilidad definitiva es letal en zonas cerradas genshi este cyborg ninja posee una habilidad que le permite repeler las balas enemigas y mandarlas de vuelta a su destinatario pero además de todo esto también es capaz de encadenar muertes con su tajo rápido y limpiar así zonas de enemigos en un abrir y cerrar de ojos el único problema es que no es nada fácil sacar partido a todas sus habilidades pero si consigues dominarlo puede considerarse fácilmente uno de los mejores personajes de overwatch bastion durante mucho tiempo ha sido el personaje más odiado de overwatch el motivo no es otro que su habilidad para transformarse en torreta a voluntad y disparar balas a toda velocidad siendo capaz de acabar el solito con todo el equipo contrario es perfecto para defender una posición y tan efectivo que muchos jugadores piensan que su poder debería ser reducido con un parche y esto ha sido todo por hoy estás de acuerdo con el top crees que falte algún otro de los mejores personajes de overwatch por por favor déjanos tu opinión en los comentarios puedes seguirnos en nuestras redes sociales de facebook y twitter donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top y si quieres ser parte de la familia de pgm puedes ir al link de la descripción yo soy florencia hasta la próxima